Y conformar esta Guardia Nacional integrando a la policía militar, a la Policía Naval y a la Policía Federal. Es una buena opción, ¿por qué no lo piensas? Lo es en realidad, mamá. Es una buena opción. ¡Felicidades, hijo! Ahora estaremos mejor. Crea un proyecto de vida. Únete a la Guardia Nacional. Compromiso por la paz y tranquilidad de los mexicanos.